No, no conoce Welcome to the jungle como Guns N' Roses Demasiado cansado pa' escuchar tus voces Demasiado listos para Estamos listos para Yo No, no conoce Welcome to the jungle como Guns N' Roses Demasiado cansado pa' escuchar tus voces Demasiado listos para Estamos listos para Yo El chico pasión, he vuelto al cante El corazón con sus tiritas y mis miedos aparte Hasta que alguien me baje Como ver MC más malos con más visitas Y dejar de creerme importante Mi amistad por beats No, aparta Sincero y cabrón Falta la pasta No la razón Porque vendernos es decirse finis Follen a la fama Con pagar facturas me basta Fribo Con mis ingresos y lo que es tiro el dinero Chico Me hace creerme más que un mago Judín y pico Quiero esos lunes al sol radiante Que pa' tener flores bonitas Hay que llenar de agua al florero Maldita sea mi estampa Equilibrista de la vida En andamios de la esperanza Busca consuelo Porque pa' mi no hay nada mejor Que seguir buscando el calor Aun con nubes que no descansan No, no conoces Welcome to the jungle Como Guns N' Roses Demasiado cansado Pa' escuchar tus voces Demasiado listos para Estamos listos para Yo No, no conoces Welcome to the jungle Como Guns N' Roses Demasiado cansado Pa' escuchar tus voces Demasiado listos para Estamos listos para Yo La luna y el amor O crecen o disminuyen Yo invento pasiones Como Don Quijote Dejo que se atropellen Porque genialidad y locura Van unidas en el mismo lote Y salga el sol por antequera Con estas hechuras que tienes Lo que te ronda de morena Y así nos va Somos demasiado corazón Pasión, venganza y condena Música buena Como amuleto Entre Montesco y Capuleto suena Estoy viejo ya I'm like a Rolling Stone Con eterno traje de faena Y si fallo ¿Qué importa ya? Piso la escena La vida sigue siendo bella No la vivas demasiado en serio Al fin y al cabo Nadie sale vivo de ella No, no conoces Welcome to the jungle Como Guns N' Roses Demasiado cansado Pa' escuchar tus voces Demasiado listos para Estamos listos para Yo No, no conoces Welcome to the jungle Como Guns N' Roses Demasiado cansado Pa' escuchar tus voces Demasiado listos para Estamos listos para Yo Somos como El sedante ruido de la orilla El murmullo de la calle Cuando pasa ella No tendremos un duro Pero al menos en disfrutar Se nos da de maravilla Sin desesperar por triunfar Solo currar Sudar Y lo comió por los servíos Tanto tiempo invertido Es como Saltar al vacío Pero Desperdíos al mar He aprendido a Saber cómo ser grandes Paga mi gante MC pa' la rastre Tengo una CAI Vivo tranqui Respiro Sí, yo también Bajo CDs, cabrón Pero también Colecciono vinilos Tú ni las gracias Y es triste Como tu teoría De que el mejor Siempre es el último En morirse Como esos renegaos Que reaparecen Cuando falta pasta Y es imposible Comprar el olvido Escondido en un rincón Pa' no verte Y si la inspiración No vuelve Por ropa Si dejas de quererme Soy demasiado Corazón Dilo fuerte Y si la inspiración No vuelve No vuelve Dilo fuerte Es por si dejas de quererme Escondido en un rato No vuelvo No verte Estoy, estoy Demasiado Dilo fuerte AJ Corazón Corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.